Esperan para ser los primeros en comprar lo nuevo de Haruki Murakami. Y es que el escritor nipón vuelve a las librerías con Matar al Comendador, dos volúmenes que salieron a la venta en Japón en medio de una gran expectación y secretismo. Como ya es costumbre, los seguidores más fieles del autor se congregaron a medianoche del viernes en varias librerías de Tokio, donde asistieron a la tradicional cuenta atrás mientras esperaban pacientemente para hacerse con los primeros ejemplares de la novela. La librería San Seido del barrio Tokiota de Jimbocho habilitó una sala desde medianoche y hasta las seis de la mañana para que los más impacientes pudieran comenzar a leer la nueva novela, con un precio de salida de 1.800 yenes por volumen, unos 16 dólares. Publicada en dos volúmenes bajo los títulos Ideas Emergentes y Metáfora Móvil, esta será la primera novela larga que el autor publica tras los años de peregrinación del chico sin color, que llegó a las librerías niponas en abril de 2013. Tras anunciarse la publicación de su nueva obra Murakami, de 68 años, reconoció que esta sería una historia rara, pero poco más se adelantó antes de su llegada a las librerías.